Digitel, únete tú también. Yado Software, hey tú, toma el control de tu empresa, presentan. Internet, computadoras, juegos, banda ancha, impresoras, cámaras digitales y más. Alta densidad, tu conexión a la tecnología con Carlos José Monzón. ¡Prepara tu disco duro! Hoy en nuestro menú tecnológico, sistema operativo de Google, el salto definitivo hacia la nube. Virus para el iPhone tiene intereses financieros. Confirman fallo de seguridad en Internet Explorer. Presentan todo en uno para redes domésticas que tiene hasta porta retratos digital. Hola a todos, bienvenidos a Alta Densidad. Alta Densidad acaban de presentar el nuevo sistema operativo de Google que podría ser el salto definitivo de todos nuestros procesos informáticos a la nube. La apertura del código del sistema operativo de Google, Chrome OS, y las primeras imágenes del sistema que llegará en un año a los usuarios finales, han generado revuelo en el mundo tecnológico. Los especialistas debaten sobre las repercusiones que tendrá el ingreso de Google al sector de los sistemas operativos y las modificaciones que implicará el salto definitivo hacia las aplicaciones en la nube. Google ha destacado que Chrome OS tardará 7 segundos o menos en iniciar una computadora, casi lo mismo que demora el encendido de una televisión. Chrome OS solo trabajará con aplicaciones online y almacenará los datos de los usuarios en la nube. Los netbooks con este sistema operativo serán básicamente máquinas navegadores, destacó un analista. La intención de Google es promover las actividades online para explotar el negocio de la publicidad. Las computadoras con Chrome OS, estiman los especialistas, ayudarán a incrementar incluso más la utilización del buscador. El lanzamiento del sistema operativo, por otra parte, supone un desafío para el reinado de Windows. Chrome OS mueve el campo de acción hacia la nube, pero Microsoft es una compañía multifacética. Ellos también están haciendo esfuerzos sistemáticos para llevar la mayor parte de su tecnología a la nube. Tras la inofensiva primera infección del iPhone de Apple, el segundo gusano para el terminal que acaba de descubrirse, tiene detrás una clara motivación financiera. El nuevo gusano también se centra en los smartphones desbloqueados de forma irregular, especialmente en los de aquellos usuarios del banco neerlandés ING Direct, que utilizan su terminal para conectarse a su cuenta corriente. Una vez infectados, visitarán una página que se asemeja al portal de ING. Además, el virus podría convertir a los diferentes equipos en una red de zombies. Es el segundo gusano para iPhone y el primero que es realmente malicioso, explica el director de investigación de la especialista en seguridad, F-Secure. Por ahora, la infección solo ha llegado a Holanda, aunque podría ser el primer paso para una nueva generación de malware. El primer virus para iPhone se contentaba con reconvertir el fondo de pantalla del terminal en un homenaje al cantante de los 80, Rick Affleck. El navegador de Microsoft Internet Explorer es susceptible a un ataque debido a un fallo con las hojas de estilo. La empresa de seguridad Symantec advierte que el fallo se aprovecha de una vulnerabilidad relacionada con las hojas de estilo en cascada. En su blog oficial, Symantec ha confirmado que la brecha afecta a las versiones 6 y 7 de Internet Explorer y que aunque actualmente el procedimiento para explotar este hueco de seguridad no es muy fiable, esperan que en el futuro exista uno muy funcional. Cuando esto ocurra, los atacantes podrán insertar ese código en páginas web, infectando a los visitantes. Desde la compañía advierten también que el ataque requiere JavaScript, por lo que los usuarios de Internet Explorer 6 y 7 deberían deshabilitarlo y visitar únicamente sites en los que confíen. Este es el lanzamiento caliente. La tecnología llamada Persistencia de Visión, denominada POV por sus siglas en inglés, ha evolucionado y ahora lo han aplicado con éxito a ruedas de bicicleta. Y este es nuestro lanzamiento caliente de esta semana. El sistema POV Monkey Electric permite que una línea de luces LED girando a una velocidad determinada muestre textos e imágenes como una pantalla. La información que muestran los LEDs es grabada previamente en una memoria y un microcontrolador es el encargado de manejar su encendido, para así mostrar espectaculares imágenes con un gran número de colores. Las luces Monkey pueden mostrar imágenes sólidas, estables, así como en movimiento, que pueden ser manejadas de forma inalámbrica. Esta aplicación ha sido construida especialmente con fines publicitarios. Para mayor información de las pantallas POV para bicicletas, entra en la página web de su fabricante www.monkeyelectric.com Por su diseño, originalidad y funcionalidad, las espectaculares luces LED Monkey para ruedas de bicicleta son otro lanzamiento caliente de alta densidad. La era de la alta definición llegó a alta densidad, y tú la puedes disfrutar cuando quieras y donde quieras en altadensidad.tv. Vuelve a ver con la máxima calidad tus lanzamientos, entrevistas y reportajes favoritos. Altadensidad.tv, tu conexión HD a la tecnología. La penetración del navegador de Internet de código abierto Firefox ha ido creciendo a lo largo de los últimos años, tanto que ahora podría ser ya la opción preferida por uno de cada dos internautas. La fundación Mozilla hace suyos los datos de la analista de navegación Genius, que estudia 60 mil millones de páginas vistas al mes para determinar cuál es el navegador favorito a nivel global. La respuesta sería que por primera vez y desde junio de 2009, las cifras de penetración de Firefox ya superan a Explorer en plena caída libre a juzgar por el gráfico publicado por la fundación en su blog oficial. El navegador open source estaría a pocos puntos porcentuales de alcanzar 50% de cuota de mercado. Además de Firefox, Opera, Safari y Chrome también muestran una tendencia alcista, aunque la cuota de mercado de algunos de estos navegadores, como el de Google, es muy baja. Explorer, que empieza el análisis de Genius con más de 70%, se ha quedado ahora en un más que discreto 40%. D-Link trae novedades para estas navidades, en concreto el router de almacenamiento wireless NDR685 ideal para su utilización en el hogar. Este dispositivo de escritorio combina un router, un dispositivo de almacenamiento de red, un marco fotográfico digital y un servidor de impresión. La red inalámbrica 802.11n del router ofrece mayor velocidad en la transmisión de datos y amplía la cobertura. Además, el dispositivo cuenta con cuatro puertos switch 10.000 GB para conectar varios dispositivos por cable y hasta 500 GB de almacenamiento. Asimismo, el espacio de disco puede compartirse inalámbricamente con los distintos miembros de la familia para guardar archivos y hacer copias de seguridad o para disponer de acceso remoto a los documentos personales a través de Internet. Su precio de venta recomendado es de 390 dólares. Al regreso, disco de Susan Boyle arrasa antes de salir al mercado. Crean el primer mapa mundial de músicos en Internet. No te desconectes.